Yala, yala, Javibi, yala, Javibi, ese Mohamed Ali, yala, 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 vamos a bailar los temas de hace 10 años, no, hace 15 años, no, hace 20 años, vamos a bailar la cumbia talibana dice, engancha, guitarritas, yeah, 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 yeah. Llegaron los saludos, puro pitupote, puro pitupote, puro pitupote, pero me gusta como Comienza, me gusta como comienza Esas guitarritas salivanas Desde hace 10 años Óyelo Toda la 5 a 2 ¡Eh! ¡Ándale! Dice, dice Si fuera paletero, te regalaría Yo, 6 paletas Pero como no lo soy Te regalo 6 letras Y tupos, hasta que me muera Lo dice su carnalito Ese polo Toda la 5 a 2 Barrio Pitucote ¡Ándale! ¡Eh! Oye mi terreno Lo dice el Kiris Ese cachorro Ese chaco El Junior Toda la 5 a 2 En grande Puro Pitucote Puro Pitucote Puro Pitucote Puro Pitucote Dice No somos la familia No somos raza loca Somos El único barrio Que camina solo Sus padres Maestros Tito Chapo Te llegó el Pinchinchapo Yala, yala, yala Yala, yala Dice Muchos carnales Muchos carnales Palmonirán Otros más lloran Pero siempre hay una esperanza Por vivir Y llorar En nuestra historia Chaguitos Club Tiene que continuar Twinkie Tinker Travieso Travieso Vareco Güero Famosísima Leona Ande ¡Eh! Nos gusta tu música Nos gusta tu sabor Por eso Le damos un saludo Con procesador Chalker Company Chaguitos Club Chicky Vareco Títer Güero Boris Travieso Lulú Jesse Leona Viquingo Magníficos de la Cumbia Ya presentes Quiquito Vázquez Cherokee Magnífico Mayor Eseni Rojas 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 Toda la sangre solidera El smoking lobo Y toda su gente Toda la chochera ¡Ándale! ¡Eh! 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 Todos los chaguitos Todos los chaguitos Todos los chaguitos ¡Eh! ¡Ah! ¡Ándale! Ser sonidero No está de moda Ni mucho menos Un don Simplemente a la dimensión Representar a Club Chaguitos Siempre de Corazón Siempre de Corazón Siempre de Corazón Chaguitos 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 Parazón Ar Direo Probable do Sabino Teringo So, 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 ¡Eso es la cumbia talibana! ¡Guitarritas! ¡Guitarritas!